Yo soy Luis Alberto Albán, soy representante a la Cámara por el Partido Comunes Valle del Cauca. Quiero a través de este medio enviar un saludo desde lo más profundo del corazón para que en este gobierno, que es el gobierno del cambio, de verdad podamos celebrar por la reconciliación de la familia colombiana, que nos acerquemos, que nos juntemos, no solamente de nuestros esfuerzos, sino de nuestros sentimientos, que evitemos la pólvora, que evitemos los malos ratos, que no peleemos, que sea de verdad una celebración de reconciliación y paz para un próximo año de construcción de lo que necesitamos todas y todos, beneficios en lo social, en lo económico, en lo político y en lo cultural. Un abrazo desde lo profundo del corazón, tan grande y tan fuerte, que alcance hasta el próximo año.